No te vayas Dicen que venir a Zumba es un deber Y que todo en tu guayosa yo he de volver Dicen que venir a Zumba es un deber Y que todo en tu guayosa yo he de volver Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayosa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayosa es la mejor Música Dicen que venir a Zumba es un deber Y que todo en tu guayosa yo he de volver Dicen que venir a Zumba es un deber Y que todo en tu guayosa yo he de volver Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayosa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayosa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayosa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayosa es la mejor